Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy contendido De esos ojos fríos Y empiezo a creer Que así no me hace tus amigos No siempre hay nada Se hace de noche y no llaman Le dice mejor mañana Ya quiero que soy para ti Y la pena No hay en ti enero Suf andas night at sea De los que están ríeos Que así no me hace tus amigos No me hace tus amigos Suf andas night at sea De los que están ríeos ¡Reví, me anulé! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.